En total transparencia se realizó la votación de la nueva Mesa de Participación de Víctimas en Florida Blanca. Las organizaciones que escribieron fueron 22 y una organización defensora de víctimas. De estas 22 fue elegida la Mesa la que va a participar en el periodo 2017-2019. 19 personas se eligieron con el propósito de representar a 7.000 víctimas del conflicto que habitan en el municipio. Se utilizó una técnica muy importante para nosotros las organizaciones, con mucha transparencia. Aplaudimos el proceso que hizo la personería municipal. Con cifras históricas, la Secretaría del Interior incentiva el trabajo a esta población. Llevamos realizado alrededor de tres proyectos productivos y una inversión en el total de las víctimas de Florida Blanca, por destacar y para ejemplo de Santander, que llega a los 2.000 millones de pesos con cerca de año y medio apenas de periodo que lleva esta administración. Gracias por ver la� работу